Un juez declaró inocente al periodista Martín Payares tras la demanda planteada por el expresidente Rafael Correa en su contra. Payares fue acusado de supuestamente haber proferido expresiones de descrédito y deshonra en un artículo publicado el 25 de abril de 2017, fecha en que Correa aún era jefe de Estado. La audiencia se desarrolló en Quito sin la presencia del exmandatario. Tras siete horas de sesión, la Asamblea Nacional resolvió censurar al excontralor Carlos Poli. Para el oficialismo, la Asamblea cumplió con el rol fiscalizador en el juicio político contra el excontralor, mientras la oposición espera que este mecanismo se aplique a otras funciones del Estado. Autoridades decomisaron 700 kilos de droga en Playa de Palmar este fin de semana, mientras que en el operativo Sinaloa se decomisaron 100 kilos de droga y 72 mil dólares. En este último caso, 12 mexicanos fueron detenidos. 18 personas murieron tras un accidente de tránsito entre un autobús y un camión en el sur de Alemania. Aún se desconocen las causas del mortal choque.